Seguimos con el baile Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirario no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Otro día por la mañana Que un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Mentirario no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba Y ella lloraba Y ella lloraba Y ella lloraba Y ella lloraba